¿Te has dado cuenta que algunas mujeres que no parecen la gran cosa se consiguen a un hombre de ensueño, al príncipe azul, sin mucho esfuerzo? Aquí te voy a explicar cómo lo hacen y cómo convertir ese noviazgo a un... ¡Sí, acepto! Hola amigos, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Jessy. Y el día de hoy les voy a hablar por qué los hombres se casan con las cabronas. Así es, les voy a hablar sobre este libro, que es la continuación del primero que hizo Sherry Argo, de por qué los hombres aman a las cabronas. En este libro, Sherry refuerza los conocimientos aprendidos en el primer libro, pero nos explica consejos más enfocados a que puedas llegar a casarte con un hombre. Esto aplicado desde el día uno de la relación. En resumen, para los que no conocen el primer libro, les voy a decir cómo se utiliza el término cabrona. El término cabrona no se utiliza de una manera ni despectiva, ni aludiendo a una mujer que sea cruel con el hombre o que sea mala persona con los demás. Lamentablemente, este término que decidió utilizar Sherry Argo, en mi país, que es México, se utiliza de una manera como grosería, como una mujer que es agresiva, aguerrida, que le gusta maltratar a los demás, pero ese no es el caso aquí. En este libro, Sherry Argo decidió tomar este término para describir a una mujer empoderada. Una mujer que sabe lo que vale, que se respeta a sí misma y hace que los demás la respeten, por ende. Y nos da la imagen de la niña buena contra la cabrona. La niña buena es aquella que se pone de tapete hacia un hombre, y la cabrona es una mujer que sabe que no es tapete de nadie y que debe ser respetada como un igual. Ahora, no les voy a decir lo mismo que les conté en el primer libro, así que les voy a decir más o menos de qué trata este libro o cuál es la diferencia entre uno y el otro. Este viene siendo la continuación y por eso se llama Por qué los hombres se casan con las cabronas. Nos da consejos que debemos de aplicar desde el principio de una relación para poder llegar a obtener el anillo y el sí acepto. Así que para no tener que leer todo este libro, yo les voy a resumir este libro en 10 simples consejos. Antes que nada quiero que sepan que este no es un manual para casar marido. No lo vayan a pensar así, no dice, ah, pues hazle esto y dale toluache. No, 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 no va por ahí, ¿eh? Sino que este libro nos sirve para que tú tomes ciertas actitudes diferentes en tu persona para que a un hombre se le antoje casarse contigo. No quiere decir esto que le mientas, no quiere decir que seas fraudulenta, solamente que te conviertas en la mejor versión de ti misma para que un hombre decida en algún momento darte el anillo. En general, este libro refuerza las enseñanzas aprendidas en el primer libro, pero le da un enfoque diferente a que desde el principio de la relación vayas preparando, digamos que la camita, para que en algún momento ese hombre quiera casarse contigo. Todo viniendo desde tu ser, de cómo eres tú con él y cómo te comportas en general en la vida. El primer consejo que yo extrajé de este libro es deja de pensar en la boda y concéntrate en ser feliz, ya sea sola o acompañada. Haz las paces con esa idea de que quizás algún día no te vas a casar, de que quizás nunca llegue ese hombre, porque el día que hagas las paces con esa idea, en algún momento va a llegar solito. Cuando tú estás obsesionada con que llegue el hombre y que nada más toda tu energía la enfocas en que vas a ser feliz el día que tengas a una pareja, nunca va a llegar ese hombre, porque ese sentido de urgencia ellos lo huelen, lo perciben y hacen que luego, luego quieran correr. Así que mejor dedícate a tener hobbies, a hacer cosas que te hagan feliz a ti. Y no sé, si te gusta leer cómics, si te gusta leer libros, si te gusta hacer manualidades, lo que te gusta hacer, ponte a hacerlo. Aprende nuevas cosas, haz cosas que a ti te llamen la atención y no necesariamente las hagas con el fin de ¡Ay, con esto voy a conseguir una pareja! Es decir, no te metas a clases de cocina, aunque odies cocinar, solo porque eso te hace una mejor candidata a ser esposa. No te pongas a hacer acrobacia artística o baile de tubo nada más para que el hombre se fije en ti porque sabes hacer esas gracias. No eres una persona que tenga que estar haciendo un show para que un hombre te voltee a ver. No tienes que ser algo que tú no eres. Vuélvete la mejor versión de ti misma y sé feliz. Eso es lo más importante. La felicidad es lo más atractivo que existe. Segundo consejo, no permitas que el hombre se dé cuenta o piense que solamente estás pensando en la boda. Hay muchas mujeres que desde su infancia están soñando con la boda. No ven como un fin tener una relación amorosa con un hombre, sino que el fin es la boda. Que están ya casadas con la idea de que este va a ser mi vestido y aquí me voy a casar y así van a estar vestidas mis damas y nos vamos a vestir todos de Pikachu y así, ¿no? O sea, se ponen a hacer todo el super plan cuando todavía tienen 10 años de edad y ya tienen una idea idealizadísima de una boda. Y como les digo, el novio es lo de menos, ¿eh? Lo que importa es que la boda sea, o sea, en la playa, o sea, en una super iglesia, o sea, el vestido que valga 3 mil dólares, así, ¿no? O sea, se ponen en un plan de que yo quiero todo para mi boda y quiero parecerse mi gente, etc. Y están enamoradas con la boda, enamoradas con el concepto de una boda. Y el día que llega un hombre, no importa quién sea, él es el candidato para poder realizar la boda. O sea, no importa si él es un buen hombre o un mal hombre, lo que importa es que sirva para hacer la boda, que esté ahí paradito para hacer la boda, ¿no? Pero realmente no se concentran en una pareja y la boda se convierte en el fin, no en un medio. No se convierte en un momento en el que celebres la unión de dos personas, sino que se vuelve en el fin que tenemos que llegar. Por eso digo, el novio es lo de menos. Y la verdad, qué flojera luego vivir con ese hombre que nada más cubrió esa bancate y luego va a tener que seguir ahí todo el tiempo. Así que mejor no te concentres tanto en la boda y concéntrate en conseguir al hombre. Ni no con esto les estoy diciendo, salgan a buscar hombres. No, 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 no. Sino analicen a los hombres con los que se quieren casar o con los que están saliendo y realmente piensen si ese es el hombre adecuado a ustedes. Porque el día que este novio se dé cuenta de que él solamente va a cubrir una vacante para tu boda perfecta, va a correr. Créanme que no es algo agradable. Imagínense que el mundo fuera al revés y que ellos tuvieran en su closet seis corbatitas color lavanda y ya tuvieran ahí la lista de los padrinos y estuviera con un letrero en la frente que dijera ¿Dónde está mi anillo? ¿Dónde está mi anillo? ¿Dónde está mi anillo? Pues obviamente tú también correrías. Claro, eso no quiere decir que en algún momento de la relación no se vaya a hablar de si el otro quiere tener hijos, si el otro se quiere casar, si están buscando algo formal o no. Es algo necesario y sano también porque eso no lo vas a platicar hasta años después, ¿verdad? Ya cuando estás muy metida en la relación. Pero no lo hagas en las primeras citas. Por favor, en las primeras citas no le empieces a apreciar las preguntas de Oye, ¿y tú quieres algo serio? Porque yo no quiero perder mi tiempo. Yo quiero algo real. Yo me quiero casar, yo quiero hijos. Y el tiempo corre, ¿eh? Mi reloj biológico está trabajando. No, no, no. Relájate. Eso déjalo para después y menos intenso. Consejo tres. No necesitas ser perfecta para que un hombre se quiera casar contigo. Con que seas la mejor versión de ti misma basta. ¿Por qué? Porque muchas veces la mujer cree que ella es el problema. Cree que porque como no es chef internacional y no sabe lavar el baño en panty medias no sirve como materia de esposa. Y no, no es por ahí. No tienes tú que buscar hacer suertes para que el hombre se fije en ti. Lo único que tienes que hacer es hacer la mejor versión de ti misma. Como les decía, cultivándote, haciendo cosas que a ti te gustan. Vuélvete interesante con tus mismos gustos. Alguien va a ver ahí que le guste lo mismo que a ti. Así sea lo más absurdo del mundo. Créeme que siempre hay un roto para un descosido. El chiste y lo difícil es encontrarlo. Porque luego ahí les contarán en una computadora haciéndose patos durante años y nada más les pasan el plumero encima porque no quieren salir de su casa. No quiero hablar de nadie en específico. Pero se tarda mucho en llegar. Pero llegan. En algún momento llegan. Y por ahí va el cuarto consejo. Nunca creas nada de lo que dicen de ti. Ni bueno ni malo. No creas nada de lo que dicen de ti. Y la única opinión que importa en esta vida es la tuya. No importa si las demás dicen no pues es que obviamente no te vas a casar porque estás muy subida de peso. Es que si te maquillaras más. Es que si te pusieras un poquito mejor de ropa te verías mucho mejor. Claro, la crítica constructiva se vale, se agradece. Cuando es constructiva. Pero cuando la gente nada más se está metiendo cizaña o nada más se está opinando por opinar dizque ayudando pero te están agrediendo ahí es donde ya no lo debes de permitir. Ya tienes tú que tener tu propia opinión y tener tu autoestima bien. Mientras tú no tengas bien tu autoestima no vas a poder conseguir una relación sana. Quizás entres en varias relaciones de pareja pero muchas van a ser tóxicas. ¿Por qué? Porque tú estás enferma por dentro. Así se escuche muy feo. El abajo autoestima es una enfermedad. Una enfermedad que no te permite darte cuenta de lo mucho que vales y que nada más está enfocada en ver tus defectos. Por eso es una enfermedad que debes de curar desde adentro porque si tú no curas eso puede ser que consigas una pareja pero no va a ser una relación feliz porque te la vas a vivir flagelándote a ti misma. No te digo que nadie lo hacemos yo creo que todo el mundo tiene prejuicio sobre sí mismo todo el mundo se flagela de vez en cuando te tiras para que te levantes pues es normal de alguna manera además si llevas años con baja autoestima pero trata de cambiar eso y date cuenta sobre todo es eso date cuenta de lo mucho que vales date cuenta de lo bien que te ves date cuenta de lo que necesitas hacer para verte mejor quizás si tú a ti misma no te gustas y cuando tú te gustes a ti misma le vas a gustar a los demás. Quinto consejo cuando conozcas a un hombre sé franca con tus gustos y disgustos sé realmente di las cosas que te molestan y las cosas que te gustan no tienes que ser grosera ni nada por el estilo pero sé franca si a alguien le gusta lo mismo que a ti pues si no es algo importante no pasa nada no tampoco te vas a casar con un clon tuyo pero si es algo que verdaderamente te forja tu personalidad es algo muy 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 importante para ti quizás ese hombre no sea el indicado y ya no pasa nada hay muchos pero no hay nada peor que una mujer que cuando le preguntan y bueno y que te gusta no sé lo que sea lo que a ti te guste no soy muy exigente digo crees que eres muy considerada al decir ese tipo de cosas pero en realidad le estás dando el mensaje al hombre de con cualquier cosa me voy a conformar aunque me des migajas tú nada más estate conmigo y es como si me estuvieras agarrando la pierna como Doug en la película de Hopi ándale sé mi prisionero sé mi prisionero por favor por favor por favor sé mi prisionero así te ves cuando haces este tipo de cosas te tiras para que la otra persona te levante aunque no seas nada y no tú eres una persona que vale que tiene gustos que tiene disgustos que le importan cosas y que le gustan unas y otras no sé franca y las no tampoco le vas a llegar con una lista y le vas a decir pues mira a mí me gusta este me gusta este me gusta obviamente esto se va dando con la plática con la convivencia con esta persona pero cuando te llega a preguntar que te gusta por favor no hagas eso de lo que sea porque si no al rato vas a estar comiendo siempre tus cenas románticas en tacos de la esquina y en hamburguesas no digo que sean malas pero hay momentos en los que si estaría bien ir a un restaurantillo o ir a un lugar más bonito y que tú lo disfrutes sexto consejo no te hagas a la idea de que este hombre es tu último tren y es el bueno es el mero es el único que ya existe no lo idealices sin antes conocerlo porque muchas veces desde la primera cita que lo conoces y él es muy romántico y es muy lindo y empiezas de ay no es que este es el bueno hay una novela que se llama por ella soy Eva de hace muchos años en donde hay un personaje que hace Dalila Polanco que se llama la Miggis bueno no se llama así tienes un nombre no me acuerdo cuál pero es la Miggis Miggis porque todo el tiempo está no Miggis y Miggis y Miggis el chiste es que esta muchacha cada vez que conoce a un hombre no Miggis es que este es el bueno este es el que con el que me voy a casar y empiezan a hacer todo el show aquí en la cabeza y no es que él si me ama y no sé qué tanto y en las primeras estecitas va y se acuesta con él va y le da absolutamente todo y al rato ay es que lo use porque no me llama yo no sé qué le pasa porque me dejó de buscar si la pasamos increíble que será que no habré hecho lo que él quería o sea esa actitud es la peor que puedes tomar no puedes estar pidiendo que él sea el centro de tu universo ni darle todo con tal de que esté contigo como te dije al principio entiende y cásate con la idea de que puede ser que este hombre no sea el único no sea el último y no sea el mejor puede haber unos mejores y aquí la que tiene que ver quién es el mejor eres tú no tienes que cubrir tú una vacante haciendo todo lo que él quiera para que él te acepte a ti porque esa relación no va a funcionar en algún momento uno de los dos le va a cansar o él se va a dar cuenta de que tú no eres lo que aparenta ser séptimo consejo y este lo dice desde el primer libro de por qué los hombres aman a las cabronas no te esfuerces demasiado antes de que él se lo gane ¿a qué se refiere esto? muchas mujeres como les digo se ponen a hacer cursos de repostería avanzada aprenden a hacer chefs internacionales y eso no está mal pero lo hacen con el fin de poder atrapar a un hombre porque escucharon que al hombre se le atrapa por el estómago y sí en parte las mujeres que saben cocinar pueden tener muy felices a sus hombres pero no es un requisito entonces cuando están en la primera segunda cita ellas insisten ruegan o piden que la cita sea en su casa y se ponen a hacer una súper cena así súper producida le ponen pato al horno a la madre todo eso y todavía que cocinan todo eso se ponen a disculparse porque no les quedó tan bien porque siempre les queda mejor y cosas así y el hombre que el único que dice pues ya me dio esto pues qué más tiene para ofrecer nada entonces al primero principio de la relación no te esfuerces de más para retenerlo y lo mismo pasa con la intimidad no lo des desde un principio para que él vea la maravilla que eres y que se tiene que casar contigo porque sabes hacer todas las suertes en la cama no hagas eso por favor porque lo único que vas a hacer es que el misterio y el juego se acaben rápido que le vas a dar la recompensa antes de que él se la gane y va a pensar pues si lo hizo de fácil conmigo con cuantos no lo habrá hecho así consejo 8 y este va en las primeras citas sobre todo pero casi en toda la relación lo tienes que aplicar no le hagas saber ni con palabras ni con acciones que estás accesible para él en el momento que sea hay mujeres y se lo digo porque yo fui una de ellas que estábamos pegados al teléfono a ver a qué horas nos llamaba así nuestro día era solamente esperar a que nos llamara por teléfono el hombre porque nos había dicho que nos iba a llamar pero no nos dijo cuándo entonces estás ahí pegada pegada esperando y en el momento que suena una vez hola ¿cómo estás? te pones loco loco así bien loca a demostrarle que estás para el segundo que a él se le antoje eso es un grave error primero que nada como le dije ten vida propia que no sea el centro de tu universo este hombre sí que sea algo importante está bien pero no tiene por qué ser lo único para lo que respiras y vives no tiene que tener el poder de mandarte al cielo o al infierno con una palabra tienes que tener tu propia vida de esa manera también vas a relajarte demasiado porque realmente estar esperando a que al hombre se le pegue la gana estarte llamando es muy cansado así que de repente no le contestes el teléfono aunque lo tengas ahí a un ladito no se lo contestes a ver qué hace a ver si te vuelve a marcar a ver si no te vuelve a marcar y después cuando le contestes y te pregunte ay por qué no me contestabas ay perdóname es que estaba estaba en algo muy importante estaba muy ocupada estaba en el baño salía al cine no sé ahí le puedes invitar a que se te pegue la gana pero procura mostrarle que tú tienes una vida aparte del digo lo ideal es que sí la tengas pero si no la tienes al menos finge que la tienes ay sí en lo que vas adquiriendo una vida haz de cuenta que sí estás ocupada imagínate que tienes una agenda que es diferente a la del Grinch aunque quisiera ir mi agenda me lo impediría 4pm sumergirme en mi propia miseria 4.30 contemplar el abismo 5pm solucionar la hambruna mundial sin decírselo a nadie 5.30 danza ejercicio 6.30 cena conmigo esa no la cancelaré 7pm luchar con el odio que me tengo estoy ocupado por supuesto que si paso el odio a las 10 podría terminar a tiempo para recostarme mirar al techo y deslizarme hacia la locura consejo número 9 y este es muy interesante a veces las películas las series y tonterías así nos hacen creer que tenemos que darle celos al hombre para que él nos quiera más o para que se ponga las pilas y nos dé el anillo volando y no no es correcto que le hagas sentir celos de manera directa no le hagas no le des entender ni tampoco le hagas que parezca que hay otros hombres rodando tu radar que él tiene que competir como si fueran romanos por tu amor porque no lo va a hacer al contrario lejos de verte como una mujer asediada por muchos hombres porque vales mucho te vas a ver como una muchacha fácil que con cualquiera te vas y tú dime qué hombre va a quererse casar con una mujer que constantemente tiene que estarle alejando a los perros de a un lado no mejor que él tenga que arrebatarle el tiempo a todas tus actividades a todo lo que tienes que hacer eso es más atractivo porque él va a querer ser siempre el centro de tu universo pero no lo va a lograr porque tú tienes una vida y tiene cosas que hacer y entonces lejos de querer que tú dejes de ver a alguien lo que va a querer es estar contigo así tengas que sacar al perro a hacer del baño va a querer estar contigo así sea lo más aburrido del mundo ¿por qué? porque el punto va a ser estar contigo y ganar tiempo contigo y número 10 ya te le había dado más o menos entender pero aquí te voy a explicar bien por qué no tengas intimidad con él desde un principio desde la primera segunda tercera cita ¿por qué? la mayoría de los hombres y más en las edades entre 15 y 25 30 años más o menos que es en la edad de las que estamos notas surgidas por tener pareja nada más está buscando tener relaciones sexuales con las muchachas mientras más fácil mejor obviamente porque no quieren estarle batallando es raro y es difícil que un hombre de esas edades se quiera casar ¿por qué? porque todavía traen la pachanga encima porque todavía quieren ver cuántas mujeres pueden tener en el camino porque las tienen como si fueran trofeos y si ellos pudieran les cortarían la cabeza y las tendrían ahí en su sala de exhibición como si fueran animales entonces lamentablemente la mayoría de los hombres son así son nada más están buscando eso y se van no quiero decir que todos por eso dije la mayoría porque hay unos que otros hombres que sí son serios desde el principio y que sí quieren una relación pero regularmente los tenemos en la friendzone lamentablemente entonces hasta que nos damos cuenta de que ese tipo de hombres están por ahí nos toca tener a muchos lobos feroces y nosotros somos capelucitas por lo tanto este libro nos dice la diferencia entre un contendiente y un pretendiente es el tiempo que espera para tener relaciones sexuales es decir un hombre que no es materia de casamiento es decir un hombre que no se quiere casar en algún momento de su vida o que solamente está jugando contigo le va a urgir y va a buscar cualquier excusa estúpida para luego luego meterte a la cama incluso te va a presionar te va a decir que es una oportunidad que nada se da una vez en la vida y es que pues tú tampoco estás como para estar exigiendo o sea son hombres que te bajan la autoestima con tal de obtener lo que quieren y ahí vas tú y caes de tonta para poder conseguir un hombre en tu ansia y en tus ganas de tener un hombre en tu vida caes con muchos de estos hombres entonces cuando tú haces esperar mucho un hombre para esto y él espera se vuelve un pretendiente se vuelve un hombre que sí puede tener una relación a largo plazo contigo les digo no es fácil encontrarlos y va a haber muchos que en el camino cuando tú lo estás haciendo esperar digan ay no esto está muy difícil y se vayan y quizás en estos momentos tú te estás culpando y digas ay es que si yo se lo hubiera dado y se hubiera quedado no no se hubiera quedado al contrario se hubiera ido más rápido en cuanto se lo dieras pero la diferencia es de que hubieras quedado mancillado ultrajada y etc y tú hubieras sentido peor es mejor que se vayan ese tipo de cucarachas de tu vida antes de que tú les termines dando algo que no les quieres dar por eso mi consejo aquí es espera lo más que puedas y hasta que tú verdaderamente ya no aguantes que tú quieras que tú seas la que lo desea no por presión de él no porque si no se te va a ir el tren no porque si no se va a ir y se va a conseguir a otra porque hay algunos que todavía salen si no lo hago contigo lo voy a hacer con alguna de tus amigas o con alguna otra muchacha pues llégale papacito conmigo no así de simple así que ten mucho cuidado con este tema porque es algo que las mujeres creen que es una moneda de cambio creen que es algo que tienes que secuestrar para tener al hombre ahí a un lado y no no es tan así simplemente tienes que hacerlo con un hombre que valga la pena y un hombre al que realmente ames y que verdaderamente te haya demostrado que va a seguir ahí después de eso así que tengan mucho cuidado por ahí y bueno hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado les recomiendo que lean este libro más que nada el primero este les digo es más enfocado al tema de las bodas pero tiene ideas muy similares al primer libro de por qué los hombres se aman a las cabonas aquí la mayor enseñanza que nos va a dejar es quiéranse ténganse respeto a sí mismas y así va a llegar el hombre que les dé el tan ansiado anillo créanme por ahí anda nada más que puede ser que esté enfrente de una computadora y le estén sacudiendo el polvo en algún momento va a llegar solamente tengan paciencia esperen y sean felices es lo más importante si les gustó este video compartanlo a todas aquellas mujeres que crean que lo están necesitando regálenme un like suscríbanse al canal y nos andamos viendo en el siguiente chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!